En el salón no cabe un alfiler y es que el fin de año sabe mejor cuando recibes una casa. En total hoy se entregan 49 viviendas en régimen de alquiler con opción a compra en el barrio del polígono residencial de Toludo. Y es que estar entre los 49 sienta bien. Hace unos cuatro años que estamos en el trámite y por fin vemos los resultados, gracias a Dios. Y no sabemos nada, vamos ahora mismo en cuanto termine esto, vamos a ver la casa. Más que nada para montar la cocina que no la tiene. Y la verdad que cuando nos llamaron fuimos a verlo, ya lo habíamos visto anteriormente y la verdad que muy bien el piso. El tener una vivienda es como el centro de formar un hogar, una familia y básicamente me supone eso, estabilidad. Historias, anécdotas y sobre todo ganas de entrar a vivir y empezar a decorar. Estas viviendas son propiedad de la empresa pública Jicamán. Durante este año el Gobierno regional ha ofrecido 4.000 ayudas de alquiler y más de 400 viviendas. Viviendas de seguro del presidente regional que estaban acabadas en la anterior legislatura y que no se entregaron. 500 viviendas acabadas que podían haber sido utilizadas en los últimos cuatro o cinco años. Ojalá y este acto se hubiera hecho hace cuatro años con las mismas viviendas. Se hubiera aprovechado para mucha más gente y durante más tiempo haber estado cuatro o cinco años sin entregar unas viviendas que han costado dinero, que han costado dinero a todo el mundo y que incomprensiblemente han estado muertas de risa. Esto es doloroso. Y en el polígono residencial viven más de 20.000 personas. Un barrio que late fuerte y en el que además del tejido empresarial que tiene esta zona pronto contará con un nuevo inquilino. El Hospital Universitario de Toledo en el que trabajarán más de 3.500 personas y que supondrá entre 3.000 y 4.000 visitas diarias. Lo que también se traduce en movimiento para la zona e impulso empresarial. Para esto aún no hay fecha cerrada pero lo que sí tiene ya fecha es la nueva ley de vivienda y rescate habitacional de Castilla-La Mancha que verá la luz, asegura García Page, en este 2017.